¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Y bueno, sean bienvenidos a un episodio más de Rage Parry. Volvemos al 2.0 gracias a Xplit. Bueno, vamos a ver qué tal nos va. Las peleas van a ser seguidas. Voy a buscar una sesión. Quien se una, pues así es como se va a armar el business. Este güey es un pinche sabio, si no me equivoco. Tenía como un chingo de victoria. Vamos a ver qué tal se arma, ¿no? Esperemos que... Esperemos que viene. Sí, valió, verga. ¡A la madre, güey! A este yo le llamo un stun acá del bueno. Me recordó el... Me estaba cubriendo, eh. Ya vas a empezar, güey. ¡Ah! ¿Alguien que me recuerde por qué carajo estoy jugando esto de nuevo? Me cago cuando yo empiezo. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? Neta, confío, confío en ti, Cyberkonect. En que balancees esa chingadereja de tu puta madre. Finches lagazos. O sea, cualquier cosa que vean, gente. Es lag. Ops. Un saludo, shimoku. ¿Me quedan desde mi acerco? ¡Wey! Bueno, por el lag Pero ¿Le iba a partir su madre? El problema fue aquí el lag Ya no me alcancé a hacer tronquito al final Después de que vi que me iba a hacer La píldora Pero bueno, es así como se arma Ese tipo de situaciones, gente Ese tipo de gente que le gusta jugar así De esta manera Me caga Pero bueno, dimos una buena pelea Lo bueno, no vamos a perder puntos Porque era un güey bien cabrón Entonces, bueno, según güey Según Néstor, un güey bien cabrón Que jugaba como los pinches dioses Solo perdimos 10 puntos Entonces vamos a buscar nuestra siguiente Pelea A ver qué es lo que Qué es lo que nos depara el destino La región igual Para no tener tanto Este, tanto lag Según, ¿no? Según, porque ya ven que ahorita estaba bastante rudo El asunto del lag Y bueno Estaba retomando esto en 2.0, gente Precisamente porque, bueno Pues lo estoy grabando con Xplit Esperemos que no nos trolea Y que no nos desfase el audio Digo, ya desde Desde un Un este Una versión beta del programa Que nos pasaron los del gato En Twitter Ya ha estado esto mucho más equilibrado Ya no le pasa Esas cosas del desfase de audio Al HD60 Pero bueno Vamos a ver qué tal nos va Digo Los videos anteriores Los grababa normal Ya porque No, era un desmadre precisamente Estar esperando las partidas Este Si nadie se unía Luego tú buscabas una partida Lo peor es que el güey se unió en chinga O sea, fue en chinga loca Acá El desmadre Vamos a ver si podemos buscar una pinche sesión Este Nada más que la región sea la misma El pinche rango da igual Este Y luego no pongo No pongo partida rápida A gente Porque No encuentran Vamos a jugar con Diego Madara Porque La pongo Y me topa con güeyes Acá bien pinches Extra Turbolagosos Y dices No mames A ver este güey Mita madre Güey Me lleva la chingada Ya sabemos Que con Madara No podemos jugar Porque es gay Y no quiere aceptar Entonces Vamos a ver si encontramos Alguien más Alguien más con conexión Vamos a jugar con Chris Redfield Y si no Nos vamos a jugar con Puta madre Con Emirato Con Emiratos Árabes Unidos A ver si quiere jugar Más bien a ver si nos conecta Creo que nos va a conectar La chingada Güey me caga Güey me caga Bueno ya Nos conectamos Con Emiratos Árabes Unidos Ah no si Pensé a decir No mames Tiene el ajo Pero no Ok Emiratos Árabes Unidos Tenía a Itachi Como uno de sus principales Personajes Este No vamos a jugar Con el primer hokage Yo vamos a jugar Con el team Con el team De hokages Resucitados A ver que tal nos va Esperemos que no nos vaya Tan mal Que nos vaya chido Si no pues Será un gg Y bueno Quien sabe cuanto lleve Este tiempo El pinche video La ventaja No pesan mucho Por estar grabados Con Xplit Esto se va a poner perro Porque esos dos soportes Están bastante Soportes Güey Porque chingados Soportes Ya debo de dejar De dejar de jugar League of Legends Esos dos refuerzos Este Son bastante molestos Y luego trae a Danzo En despertar Entonces eso me preocupa Porque si me llega A agarrar el ulti Esto es un gg A la madre Güey Tengo un chingo De lag Güey Puta Pero un chingo De lag Güey O sea No mamadas Güey O sea No son mamadas Es un chingo De lag Güey Güey Me estaba cubriendo Me va a estar Están estameando Con fotón Tiempo Renpo Otro O sea Que si me va a romper La defensa Un güey campero Y lagoso Güey Esto es un güey Campero Y lagoso Cabrón Es de nada Güey Y lagoso Y lagoso Tú Y lagoso Y lagoso Perdón, perdón si no hablo, pero tengo que romperle a tu madre por pinche puta campera. Y ahorita va a entrar en modo despertar, güey. Perdón, 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 perdón. Mejor que sea así. ¡Tu puta madre, güey! Eso no es muy buena idea. Mejor la neta, mejor que me pegue, güey. ¡Uy! ¡Oh, sí, bebé! Por campero y por lagoso. Y por doblemente campero y lagoso. Pero sobre todo por campero. Es, es, este... Se siente esa impotencia cuando tienes lag. Cuando no puedes hacer nada, güey. Y te están spameando, güey, acá. Muy, muy OP. Vamos a buscar, según, por eso les digo, según la región igual. Para no tener lag, güey. Y verán más las chingaderas con las que salen. Este... Y bueno, en el siguiente episodio de Rage Parry. Ahora sí me podrán dejar sus personajes. Que les gustaría que yo ocupara. Minato, primer Hokage Shisui. Personajes rápidos. Este... Que les gustaría que utilizara. No chequé los últimos. Porque ya estaba muy antiguo. Entonces, pues decidí darle un... Un, este... Un cambio. Entonces, pues, por eso voy a jugar con estos. Entonces, vamos... Traía personajes rápidos, ¿no? Vamos a jugar con Nagato. Este personaje, gente, está... No roto. Lo que le sigue. Lo roto. Y luego, en tipo refuerzo, es una... Es una mamada. O sea, digo, puedo perder. O sea, eso sí puedo perder. Tampoco no... No es como que sea... Pinche Invencible. Pero, este... Está cabrón. Está cabrón. Entonces, bueno. Vamos a ver qué tal nos va. Esperemos que... Que nos vaya, pues, bastante bien. Tienen... Trae un Minato. Un Minato en despertar. Y... Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ver qué tal nos va, gente. Les digo, está roto. Más roto que Shisui. Más roto que Sasuki. Entonces... Su hitbox. Su diagonal B. Todo de este personaje está roto, güey. Pendejos. Güey, no mames. Me ganó el golpe. Qué mamado. ¿Ana más por qué les digo que está roto? Ahora ven lo que les digo Pendejo la cague Ay wey Le debería haber cansado el Rasenga No mames Ok Esto se va a poner rudo Uy salí volando Ay wey Oh si bebe Y les dije que estaba roto Bastante roto Bueno gente Ganamos 2 de 3 No nos fue tan mal Y bueno pues Espero que les haya gustado No olviden dejar su like No olviden compartirlo con sus amigos Y bueno pues dejar aquí en los comentarios Que personaje les gustaría que utilizara En Rage Parry Pues bueno gente Pues 296 Nada mal Bueno gente yo aquí me despido Nos vemos la próxima Y bye No nos vemos la próxima No nos vemos la próxima Gracias por ver el video.